El primer encuentro hecho en Albacete Fest, festival de música dedicado a bandas albaceteñas, celebrado este fin de semana en San Pedro, ha sido un éxito y se confirma una segunda edición. Para nosotros es un privilegio que se realice en nuestro pueblo y desde el primer momento hemos puesto todos los medios que tenemos y los recursos económicos posibles para que se pueda celebrar en San Pedro y os puedo asegurar que esta será la primera piedra de los muchos que vendrán en los próximos años. Un festival de dos días en el que 17 grupos de música con talento autóctono y de calidad se subieron al escenario y fueron recibidos por un público muy entregado y con ganas de pasárselo bien. Pues hombre, la verdad es que es una iniciativa maravillosa, pionera, que las propias bandas de Albacete tiren para adelante un festival totalmente autogestionado. Yo creo que es un proyecto que merece la pena apoyar. O sea, topes, es que hay mil bandas, hay mil bandas de cualquier estilo que quieras, vas a encontrar gente haciéndolo bien, ¿sabes? Es que es un nivelazo. La verdad es que la gente, dentro de lo que cabe, hay una buena respuesta y la verdad es que es sensacional poder contar con todos los grupos de Albacete. Bueno, todos, faltan mogollón. La verdad, la prueba es esto, que es una maravilla, de verdad. Podrá haber en otras ciudades más nivel, pero Albacete es lo que hay, pero yo creo que lo veo con mucha salud, vamos. En esta primera edición también participaron bandas como Hostias Tú, Escandalera, Récord Mundial, Barrizal y Padre Jornimans. No pudo faltar Argonautas, ganador del último, Memorial Alberto Cano Grupo, que está inmerso en la grabación de su segundo álbum. ¿Va a ser muy parecido a Mediterránea? No, hay cosas que tienen en común, como es la exploración y el viaje hacia nuevas músicas, pero se va a dar un giro también importante en el formato del grupo, en la forma de defender las canciones. Y bueno, creo que hoy vamos a, de hecho, vamos a sorprender porque vamos a estrenar una del disco. Hecho en Albacete Fest, da voz y protagonismo a bandas de música de Albacete, evidenciando una vez más que esta provincia rebosa arte.